¿Cómo una fisura en una pequeña tubería provocó pánico en el mercado de gas europeo? Al comienzo de esta semana, una pequeña fisura en una tubería en una plataforma de Sleipner en el Mar del Norte y operada por Equinor, puso en riesgo el 20% del gas que Noruega puede exportar para Europa y cerró la planta procesadora de Nihamna y el terminal de Easington en Inglaterra, el punto de entrada para un tercio del gas de Gran Bretaña. En respuesta, el precio del gas subió al nivel más alto este año, pero ya retrocedió después que quedó claro que las reparaciones podrían llevarse a cabo rápidamente, demostrando la persistente volatilidad en el mercado de gas de Europa. El problema es que la plataforma es un punto de encuentro clave en el sistema del gas de Europa y el hecho de que una pequeña fisura puede causar un impacto tan grande demuestra la influencia que Noruega tiene ahora en la seguridad energética de Europa. Luego que Rusia cortara gran parte del gas tras la invasión de Ucrania. Noruega ahora es responsable por 30% de todo el gas de Europa, mientras que Gazprom de Rusia sumistraba 35% del gas antes de la guerra.